Aunque él lo niegue a muerte. ¿Pero ahí te golpeó? Sí. Me dijo, acá te morís. Yo te mato. ¿Crees que te mate ya? La verdad es que me había olvidado de lo fuerte y lo impactante que fue todo lo que nos contaba Vero. Ahí la estamos viendo, que está con Pablo Lallius en Villa Carlos Paz. Hola, Vero, ¿cómo estás? Te saluda Florencia. Ya pasó casi un año de eso. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bueno, primero quiero saber cómo estás vos. Sí, mirá. Y estoy de a poquito recuperándome. La verdad es que yo recién escuchaba algo de lo que ha pasado hace un año. Y en ese momento creo que yo me expresé como pude. Era tan fuerte, estaba tan shockeada. Porque iba a cada programa y me expresaba como podía, nerviosa, asustada, tenía mucho miedo. Hoy por hoy estoy más tranquila porque tengo la contención más importante que es la de la familia, la de muchos profesionales, la de mis abogados. Y la verdad que estoy mucho mejor. Claro, lo que pasa es que Vero... Obviamente que es un proceso muy largo. Sí, obviamente que es un proceso largo. Es un proceso muy largo, sí. Me acuerdo de alguna de las cosas que contabas de las situaciones donde veías armas, donde viviste muchas situaciones de amenazas, donde eras privada de tu libertad, donde te ponían bajo llave. La verdad que es tan fuerte y tan impactante escucharlo y sobre todo el pensar que es una persona que uno conoce. Lo veía y decía qué persona bonachón, qué tipo querible, porque como vos bien decías, no todo lo que brilla es oro. Y para la afuera la gente creía que era de una manera y para mí era un monstruo en su momento. Y me acuerdo que en esa entrevista vos hablabas, había pasado hace muy poco lo de Villa Carlos Paz, que vos te llevaron y que estuviste aislada en un cuarto con tratamiento terapéutico. Y yo hablé con vos también acá después de eso y era difícil, porque estabas toda, me acuerdo, muy sensible, temblorosa. Sí, aparte... Herida, esa era la palabra. Sí, aparte, imagínate que poder, aparte de resumir 13 años, poder recordar tantas cosas que viví y estar sentada en un programa exponiéndome a muchas personas, también a mi familia, era como vergonzoso, era humillante, era muy triste. Y hoy por hoy sigue siendo triste. Sí. Pero bueno, como te digo, tengo la contención, gracias a Dios, de mi familia, de... ¿Y se te fueron los pensamientos negativos, Vero? ¿Vero? Porque en ese momento decías que hasta no querías ni siquiera vivir. La verdad que no, pero bueno, estoy como saliendo, pero no. Además sigo teniendo amenazas. Algo que quiero decir es que yo debería vivir en mi hogar, y por cuestiones de que tengo miedo, de que tengo amenazas, por cuestiones de que... ¿En tu hogar es la casa que compartías con él, Vero? Sí. ¿En Mendoza? En Mendoza. Y obviamente que hoy, en ese momento, mi familia me sacó literalmente con un pie en el cajón. O sea, yo casi muero, yo estaba al orden de la muerte. No solamente porque pesaba 39 kilos, sino por todas las cosas que había vivido. Estaba en shock, tenía mucho miedo. Yo hoy no puedo volver a esa casa. Claro. Yo no puedo vivir en mi hogar, digamos, porque vivo amenazada, vivo con miedo. Aparte yo en esa casa viví cosas inhumanas, inhumanas que ni siquiera te las pude contar en ese momento. ¿Listuaciones que pudiste ir relatando a medida que fueron haciéndote las pericias y los abogados, los especialistas fueron indagando un poco más? Sí, obviamente cuando te hacen, por lo general, a los que le hacen cámara GESEL a los niños, pero me lo hicieron a mí por el estado que estaba. Y de hecho, las últimas pericias también fueron ahí. Y es muy difícil revivir todo eso. Es difícil vivir. A mí me dijeron, profesionales, que no es que te curas con las cosas que me pasaron. Yo tengo que aprender a convivir, Flor, con lo que me pasó. Sí, lo que pasa es que te decían tantas cosas, Vero, porque... Tengo que aprender a convivir día a día con lo que pasó. Para que la gente pueda entender también, tiene que ver no solamente con las situaciones que vos bien contás, sino también me voy acordando pequeños fragmentos y frases de esa entrevista que fue larguísima, me acuerdo, que él también tenía vínculos con la policía en su momento y que te amenazaba desde ese lugar y que vos decías... Pero, claro, que te amenazaba con armas o que te decía, bueno, yo tengo poder con tal comisario o tal persona, o cuando no vayas a hacer la denuncia porque no va a pasar absolutamente nada. Entonces era una manera de socavar tu autoestima también. Por eso también todavía seguís tan dañada. Imagínate que hoy por hoy salgo con mis hermanas a un shopping, a comprar ropa, y ni siquiera sé qué me gusta y parece algo estúpido, ¿no? Pero es como volver a reencontrarme, a saber qué me gusta, qué quiero. Es muy difícil cuando te pisotean la autoestima. Sí, 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 quién es obvio, tal cual. Verónica, recién... Te manipulan tanto, te hacen tener tanto miedo. Recién mencionabas el tema de las amenazas. No sé si lo querés contar o si lo podés contar. ¿De qué tipo son esas amenazas? Y si más o menos sabés de dónde vienen. Si es él directamente, algún amigo, algún familiar de Cacho. Yo pienso que... Yo no quiero dar nombres, nada, pero me imagino que sí, que son personas que están vinculadas a él y que encima son cobardes porque te mandan, por ejemplo, por Instagram y después borran, ¿viste? Te amenazan y eliminan. ¿Y qué te dicen las amenazas? Sí, obviamente que sigo teniendo miedo. Eso, que nunca tendría que haber hablado. Bueno, recién decía Pablo que este tipo dice que yo me quería ser famosa. Me imagino que de 13 años tuve un montón de cosas para ser famosa, si me hubiese querido. ¿Vero? Y la verdad que yo, sí. Bueno, me acuerdo cuando él estaba detenido, que también, Josefina te saluda, ¿cómo estás, mi amor? Que nos contaste también que él te hacía, te hacían amenazas cuando él estaba detenido desde el teléfono de la casa. ¿Qué pasó con eso? Pasó que, bueno, que se pudo comprobar que venía de la casa donde él estaba alojado. Bueno, pero obviamente que por eso también está preso. Siempre con el miedo, siempre queriendo tener el control absoluto de todo. Y, de hecho, como que yo pienso que a veces uno cuando sale a hablar, porque pensé esto, otras personas me lo decían, yo creo que vos no salgo a hablar por tu vida, qué sé yo, porque es un tipo que tiene muchos amigos, que son unos machirulos, son unas personas que, bueno, que le chupan las medias y que harían cualquier cosa por él, porque les promete cosas. ¿Pero vos creés que lo siguen sosteniendo? Uno tiene miedo, pero yo es que, bueno, pero yo, claro, pero yo al sentirme ya muerta, y vi la muerte muchas veces, entonces digo, bueno, si me tengo que morir, como lo dije otra, alguna vez. ¿Y cómo está la causa, Vero? Pero, ¿cómo está la causa en la justicia? Bueno, él sigue detenido, pero ¿cómo va? Eso yo prefiero que lo hablen mis abogados, porque ellos van a responder mejor que yo. Para que te vea un poco más repuesta. Hicieron la última pericia, ¿no? La semana pasada, ¿no? Sí, gracias a mi familia, gracias a profesionales. Yo estuve internada dos meses, y no por loca. No, claro. Estuve internada dos meses o más para reponerme, para... Sí, físicamente me refiero, ¿no? Que se entienda. Creer. Sí, físicamente, psicológicamente, todo. Qué bueno. Pero hoy sigo teniendo miedo. ¿Sabés qué te quería preguntar, Vero? Cuando vas por la calle, si hay gente que te reconoce y sabe esta historia, es muy difícil cuando alguien se mete, digamos, a contar este drama con un ídolo popular. ¿Cuál es la devolución que tenés del público? ¿La gente te apoya? Esto que vos hablabas de los machirulos, te dicen, ¿cómo te vas a poner a contar eso? Te cacho garay, que es un ídolo. Claro, hay... Si es por las redes, por la calle siempre la gente es buena. Siempre, bueno, qué valiente, qué sé yo. Pero por las redes sociales siempre es, o bueno, te revancamos, fuerzas, qué bueno que teníamos este a hablar, ayudaste un montón de gente hablando. Y hay otras que dicen, ah, esta quiere ir bailando, esta quiere ser famosa, esta le quiere sacar plata. O sea, es más viejo que la escarapela eso, pero bueno. Claro. Pero en tu relato todo el tiempo hablabas, bueno, recién hablabas de amenazas, miedo. ¿Te lo cruzaste alguna vez, aunque sea de lejos, o te dijeron... No, 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 pero cuando había pasado todo antes de estar preso. Si te lo habías cruzado en una situación que te haya dado terror por todo lo que habías vivido, previo a la prisión, por supuesto. La última vez que me lo crucé fue cuando tuve que ingresar a ese refugio, porque me querían proteger por la gravedad. Y cuando lo vi, obviamente, sentí terror, porque yo digo acá... Ahora, te hago una... Él me hizo tantas cosas que yo digo, se van a poner de acuerdo con los policías, no sé, acá me asesinan, no sé. Te juro que pensaba cualquier cosa. Pero, ¿cómo se sale de una situación así? Porque me imagino, estoy tratando, te escucho atentamente, y trato también de pensar tu día a día, cómo fue. Porque me imagino que te vienen, deben venir las imágenes, debes soñar con él, con las situaciones, el miedo que vos estás manifestando de que te llame, o que aparezca, o que se te aparezca... Bueno, ahora está preso, pero se te aparezca algún amigo, alguien mandado por él. O sea, ¿te volvían esas escenas, esas imágenes, durante el sueño, durante la noche? Mirá, eh... Ay, perdón. Eh... Yo todos los días de mi vida... Trato como de disfrutar... Mi familia, que es en lo que más estoy... Es que es como la única contención más importante que tengo. Claro, es tu apoyo hoy. Pero sí tengo un sufrimiento, no sé, que me ha quedado, porque fueron muchos años. Latente. Y no es fácil superarlo. Y el día a día para mí es muy difícil. Tengo días... No, van a llevar años para sanar eso, porque la verdad... Lo que vos contás es muy fuerte y cualquier persona que haya atravesado algo similar sabe que te dañaron muchísimo, 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 uno te puede escuchar la autoestima, te doblegaron de tal manera como cuando vos decís, no sé ni siquiera qué me gusta, estás describiendo muy bien lo que hicieron con vos. Me gustaría hablar con tus abogados, con Cristian y Agustín, que los tengo en comunicación, porque quisiera saber... Hola, doctores, ¿cómo les va? Los saluda Florencia de la B. Quisiera saber en qué está la causa, cómo va avanzando, porque en un momento se hablaba de que él tenía algún vínculo con el poder, no sé si es así o no, ¿qué me podrían decir? A ver, ha quedado claro que Garay, el vínculo con el poder se le ha cortado, está detenido en una penitenciaría desde el 7 de julio del año pasado, y quiero aclarar una pregunta que se le hizo a Verónica, el tema de ese mensaje que recibió cuando Garay estaba detenido en detención domiciliaria. Uno de los motivos por el cual nosotros se lo solicitamos a un juez para revocar la detención domiciliaria y que Garay va a dar al tenante, es para que quede claro ese tema. Y los vínculos con el poder ya le han soltado la mano, ya no... Y ahí entonces él la llama a Verónica y la amenaza, y gracias a ese llamado, y que Vero lo pudo anunciar y se pudo probar, él termina de vuelta preso. Perdón, me había expresado mal respecto a ese tema, pero sí. No hay problema. Y con respecto a la causa penal, sigue su curso, el señor Garay está brindando declaración indagatoria, se tenía que declarar la semana pasada, pero bueno, por un planteo de sus abogados, fue suspendida, y hay que terminar de esa declaración, incorporar los videos que quedan, que están en la UDAPIF, que es la División de Delitos Tecnológicos, y creemos que en este año debemos tener el juicio para lograr la condena del señor Garay y buscar justicia por Verónica. Perfecto, gracias, doctores. Bueno, vamos a estar atentos seguramente a este caso, porque la verdad que todavía la vemos a Verónica y que quedamos impactados. Igual me gustaría seguir hablando con Verónica, porque seguramente tu testimonio, como en aquel momento, Vero, ayuda a muchas mujeres que están atravesando por alguna situación similar. Porque a vos te costó mucho tiempo poder hablar, te costó mucho... La verdad que yo no sé qué sucedió esa noche en el Edleton, que fue el detonante que a vos te hizo abrir los ojos. ¿Qué fue lo que pasó? Ese último episodio que vos dijiste, basta. Es lo que dije alguna vez, yo ya me había muerto porque el mio joven que me iba a matar, que se hablaba, me iba a matar. Y me lo dijo, y después me lo volvió a decir cuando regresé a Mendoza, me lo mandó a decir con otras personas, que yo estaba muerta, que nadie se metía con su carrera. Yo no me metí con su carrera. Yo me metí con un tema muy, muy delicado que tenía que ver con mi vida, porque no aguantaba más. Claro, mucho más profundo que una carrera. Y era mucho más profundo. Y él, bueno, no sé cómo llamarlo a una recetita, pero solamente pensaba en él. Y yo lo único... Porque a veces tengo ese pensamiento de que quizás, no sé, suene raro, pero a veces veo otras víctimas que... Y nada, que pasan y que... Y que no se soluciona, y que las otras personas salen y siguen haciendo show. Que no digo que sean culpables o no. No estoy diciendo eso, pero tengo ese miedo también de que esto quede en la nada y que yo sé que es sin trabajo, que es sin posibilidades, y que es como una persona conflictiva. Y yo no soy una persona conflictiva. Lo único que quise es defenderme. Nos queda clara tu historia. Pero bueno, eso es una víctima. Me parece, Vero, que no tenés que castigarte vos pensando eso. Al contrario, tu tiempo tiene que ser, como te decía Florencia, para sanar de todo esto. Y te quería preguntar, vos no tenés ninguna responsabilidad, por supuesto, en esto que pasó, pero con mucho respeto, ¿en qué momento de tu vida? Eras muy joven, ¿no? Cuando lo conociste, 18, era, si mi memoria no me falla, también siento que desde algún lugar estabas sola familiarmente, porque por algo él pudo atraparte como una presa. ¿Qué pasaba en tu familia, no sé, tu mamá, tu papá, hermano, si es que tenés, para que haber quedado atrapada con este señor? No, obviamente que mi familia siempre dándome consejos, protegiéndome, pero a veces uno es como rebelde. No, pero te van aislando. Yo era más rebelde y... Que le hacías más caso a él que a tu familia, digamos. Me asignó de todo. Sí, claro, él me decía que, hasta decía que mis hermanas que me tienen envidia, que todas que ya están en mi lugar, todas esas psicopateadas que después te das cuenta, ¿sabes cuando estás? Claro, te alejó de todo. Como que yo hacía, quería hacer una audición para algo, y me decía, no, porque, ¿para qué vas a audicionar si todas quieren estar en el lugar que audicionan para estar en el lugar que estás vos? Cosas así, y un montón más. Y hoy, como te digo, yo no puedo reconstruir mi vida todavía porque estoy viviendo como de prestado con mis hermanas, vivo como maleta loco en la casa de una, en la casa de otra, hasta que puedo volver a mi hogar. Y eso, bueno... Es que me imagino que tampoco podés estar sola. No es tan rápido, pero no. Pero debés estar, debés necesitar estar siempre acompañada. Encima, hace muy poco, sí, hace muy poco salí a ver una obra y como que es el terror de sentirte como observada, como juzgada, como dice que hay personas del ambiente que me conocen y no sé, sentía eso, sentía como que me estaban observando, ¿qué haces acá? O porque salir al teatro ya significa que estoy bien y que... Claro, tenés que vivir como tú. claro, sí, obviamente, igual tu vida la debés continuar y yo te quiero agradecer, Vero, esta comunicación, sabés que siempre vas a contar con el programa, vamos a estar atentos a ver lo que sucede con tu caso y siempre lo que necesites sabés que acá estamos, acá, Pablito, con la confianza que tenés. Gracias, Flor, gracias a vos, gracias a todos ahí porque sé que me han... He tenido una, una contención increíble con ustedes. Bueno.